En este vídeo vamos a hablar de los nervios que hay en Can Barça con el futuro de Ronald Araujo. Veremos una gran noticia de Gabi o del clásico que se va a disputar en Estados Unidos. Veremos los detalles. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo, ya que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia. Y vamos a hablar concretamente de la petición desesperada de Xavi Hernández a la directiva para retener a Ronald Araujo. Los días siguen pasando en Can Barça y no hay noticias de la renovación de Ronald Araujo. El central uruguayo acabará su contrato en 2023, por lo que este verano podría marcharse si así lo quiere y si el Barcelona recibe una buena oferta por él. Pero eso no está ni en los planes del jugador ni del propio club. Aún así, hay grandes clubes como Liverpool, Chelsea, United, City o PSG, entre otros, que siguen de cerca la situación del defensa central. Este martes, SER Cataluña informó que el entrenador Xavi Hernández habría pedido a la directiva del Barcelona que meta una marcha más en este tema y que haga lo que sea para renovar a Ronald Araujo. El mismo medio explicó que el club catalán le ha puesto encima de la mesa un salario que triplica del actual, por lo que llegaría a estar cerca de los 4 millones de euros por año. Xavi lo ve como un jugador indispensable de presente y de futuro para el proyecto porque así se lo está ganando y demostrando sobre el terreno del juego. A sus 22 años, Araujo es un claro aspirante a ser una pieza intocable durante muchos años en el eje de la defensa. Además, el técnico azulgrana lo probó en lateral en el clásico y también cojó una gran actuación, tanto que incluso hizo uno de los 4 goles al Real Madrid. En cuanto a sus números, Ronald Araujo ya está en un partido de mejorar sus números de encuentros disputados en una misma temporada como azulgrana, ya que el dato de titularidades ya lo superó y lo sigue engordando. Por tanto, esto es lo que dice Xavi y es que Araujo ha demostrado que se crece ante los más grandes, como por ejemplo el Real Madrid. El FC Barcelona dejó claro que está para grandes cosas y sacó su mejor versión en el clásico ante el Real Madrid. Después de la goleada 4-0 ante el máximo rival, hubo varios jugadores azulgranas que demostraron su verdadero valor dentro de la plantilla de Xavi Hernández. Uno de ellos es Ronald Araujo, que formó parte del registro goleador que dejó el club en su visita a la capital, frenando las avanzadas de Vinicius Juniors por la banda derecha y dejando claro su presencia como goleador. El uruguayo mostró en las dos áreas del Santiago Bernabéu por qué es un futbolista top que aparece en las citas importantes. Tras su remate de cabeza en un tiro de esquina servido por Ousmane Dembélé, el de Rivera amplió la distancia marcando el 2-0 a los minutos 38 del primer tiempo. Esta es la cuarta diana que acumula en la temporada, sin embargo, este no es el primer gol que anota el Charrua en un momento decisivo. Ante el Atlético del Madrid en el Camp Nou hizo acto de presencia al marcar el 3-1 parcial, tras conectar un balón muerto después de que un remate de Gerard Piqué diera en el larguero. En el Sánchez-Pizjuán también fue fundamental, cuando un remate de cabeza dio la igualdad a los culés, un 1-1. Sumado a ello, en el minuto 90 firmó el empate ante el Granada, esta vez con Ronald Koiman en el banquillo. Sus goles en la campaña lo mantienen de cuarto en la lista de goleadores ligeros del Barça, solo por detrás de Memphis Depay, Pierre-Emerick Aubameyang y Luc de Jong. Entre todas las competiciones, el Oriental también está presente como uno de los máximos artilleros, igualado con Frenkie de Jong y solo superado por Ferran Torres y Ansu Fati. Mientras que en la liga lidera la tabla de zagueros goleadores, en compañía de Alex Moreno, David García, Javi Piao y Pau Torres. Aunque el objetivo de la institución es renovarle, ambas partes todavía no se han sentado a negociar. Las actuaciones de Araujo no han hecho más que revalorizarle en el mercado y su partido ante el Madrid ha aumentado su valor en 5 millones de euros, según Transfermac. Desde el seno del club confían en que podrá alcanzar un acuerdo, pero las ofertas que han llegado de la Premier podrían significar un obstáculo en el camino. El defensor tendrá la última palabra. Vamos a hablar ahora de otra de las perlas del Barcelona, de otro canterano, de Gabi y el nuevo logro del Andaluz. El informe Next Generation de Goal confirmó al centrocampista británico Jude Begingham como el mejor futbolista joven del planeta, seguido por el alemán Florian Wirts y Gabi, centrocampista del FC Barcelona. Ansu Fati salió al ranking debido a su edad, ya que Goal solo consideró a futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 2003 y el 10 Lograna cumplirá 20 años el próximo mes de octubre. Con 17 años, Gabi se consolida como el talento joven más valioso del Barça. En la 2021-22, el de los Palacios y Villafranca suma 2 goles y 5 asistencias en 36 apariciones con el conjunto dirigido por Xavi Hernández y su renovación es prioridad para la directiva. Su contrato expira el 30 de junio de 2023 y el club espera renovarle por 5 o 6 temporadas con una cláusula prohibitiva de 1.000 millones de euros, al igual que sucedió con Ansu y Pedri. Wirts, por su parte, es uno de los objetivos culés para el próximo mercado de pases. Sin embargo, su llegada no se produciría al menos hasta el verano de 2024, ya que el Bayern Leverkusen no le dejará salir por menos de 150 kilos en la presente temporada. El jugador de 18 años ha disputado 31 con el conjunto de las aspirinas, anotando 10 goles y repartiendo 14 asistencias hasta el momento. Juden Bellingham, líder indiscutible del NXGN 2022, tiene contrato hasta 2025 con el Borussia Dortmund, club donde suma 6 goles y 3 asistencias en lo que va de temporada. El conjunto negro y amarillo ha tasado su salida en 150 millones de euros y espera renovarle en verano. El top 10 del ranking lo completan Jamal Musiala, Harvey Elliott, Ryan Cherky, David Rentsch, Joshua Moukoko, Benjamín Senko y Ricardo Pepi. El Barça sumó dos jugadores más en el NXGN 2022 con Lías Akomach y Alejandro Valdé. El delantero ha anotado 3 goles con el filial en la primera RFEF, mientras el lateral que podría reemplazar a Jordi Alba en el futuro suma 4 apariciones con el primer equipo culé en la 2021-22. Lías se ubica en el puesto 18, mientras Valdé aparece en el puesto 35. Solo un jugador de Real Madrid aparece en el top goal, Bruno Iglesias, a quien se le compara con Ricardo Cajá. Y ya para acabar, vamos a hablar de los detalles del próximo clásico entre Barcelona y Real Madrid en Las Vegas. Según recoge el diario Marca, aún en plena resaca tras el 0-4 en el Bernabéu, Real Madrid y el Barcelona están trabajando en la planificación de la próxima pretemporada. Al parecer, ambas entidades estarían muy cerca de firmar un encuentro en Las Vegas que se jugaría a finales de julio. La idea es jugar una competición donde también estén la Juventus y el Milan, que se jugaría al margen de la Internacional Champions Cup. El encuentro se jugaría en el nuevo Allenham Stadium, recinto levantado muy cerca del mítico Strip de Las Vegas. Los dos equipos tenían previsto inaugurar este estadio en verano de 2020, pero la pandemia canceló todas las giras. Y mantenerse la situación epidemiológica actual, tanto el equipo blanco como el azulgrana volverán a hacer una gira de verano fuera de España. No es la primera vez que se juega un clásico en tierras americanas. Estos conjuntos se vieron las caras en Miami en el año 2017, en un partido que los culés se llevaron por un 3-2. Por tanto, así sería el clásico en Estados Unidos. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Como por ejemplo, si entendéis la petición de Xavi a la directiva para que renueve sí o sí a Araujo. Penséis que el Barça tendría que acceder a las pretensiones económicas de Charrua. Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!